¡Hola! Bienvenidas, yo soy Karen y en el video de hoy les traigo el tutorial a este maquillaje super alegre con unos colores bastante bonitos, un poco llamativo el delineado en amarillo pero la verdad es que yo lo veo bastante usable, yo me fui por unos tacos con este maquillaje y ahora sí vamos a comenzar como siempre aplicando una base para nuestras sombras yo utilizo un corrector y lo difumine con mi dedo, luego lo sellé con un polvo compacto tú puedes utilizar un polvo traslúcido o una sombrita, lo que tú tengas en polvo porque esto es muy importante para que las sombras se difuminen más fácil y no tengamos que estar batallando voy a utilizar esta paleta de Nika K y tomaré este tono rosita para aplicarlo en mi cuenca yo creo que esta paletita de sombras la pueden conseguir ustedes también comentenme si lo venden en su país, la marca es Nika K, es bastante económica si hay que trabajarlo bastante pero pues funciona perfecto luego con el dedo tomé una sombra satinada en un tono amarillo y la apliqué en todo mi párpado móvil excepto una pequeña parte de la esquina exterior de mi párpado porque ahí voy a estar aplicando una sombra satinada también pero en un tono morado y como les digo hay que aplicarlo con un dedito porque así pigmentan más este tipo de sombras y la verdad es que si se cae bastante el producto de esta sombra pero pues vale la pena mis chicas, es bastante económica y trae unos colores súper bonitos luego tomé una sombrita rosita para que la transición de estos dos colores fuera más suave, más bonita pero como ven lo intenté hacer con sombrita, con brochita perdón y se trajo el producto así que lo hice con el dedo luego tomé una sombra satinada también pero esta vez en un tono negro para darle un poco más de intensidad a este look y lo fui aplicando hasta que obtuve el color así bien fuerte que yo quería y con la brochita con la que aplicamos el tono rosita difumine un poquito en la parte de arriba limpiamos el producto que se haya caído, es por esto que yo no me aplico las bases antes de maquillarme los ojos y la estrella de este look yo creo que es este delineado en amarillo como pueden ver no llegué hasta el inicio de mi ojo simplemente me hice el borde de la colita de un delineado de gato el que siempre nos hacemos luego me hice una liñita ahí en la parte de mi cuenca y me apliqué estas pestañas postizas que como pueden ver ahí son las mismas es el par de pestañas pero al aplicármelas como que si tiene un poquito de diferencia no entiendo por qué pero les juro que es el par de las pestañas luego tomé una sombra café y la apliqué en la línea de mis pestañas inferiores y la difumine con esta sombrita morada y ahorita están escuchando un sonido creo pero es el aire acondicionado hay muchísimo calor luego con una sombrita blanca le di un poco de luz a mi lagrimal y me apliqué una máscara de pestañas tanto en las inferiores como en las superiores para que se mezclen con las postizas y aquí les va un tip si ustedes quieren que les dure muchísimo su labial pueden aplicarse una base en los labios antes del labial pero esto tiene sus pros y sus contras lo malo sería de que reseca muchísimo los labios así que yo por eso me los limpie y me apliqué este labial de Gerard Cosmetics en el tono 1995 y así es como queda este look espero que les haya gustado muchísimo si fue así no olviden regalarme un dedito arriba suscríbanse si no lo han hecho para que no se pierdan ninguno de mis videos y sean parte de esta bonita familia muchísimas gracias por verme comparte este video en tus redes sociales y nos vemos en el próximo video bye chau